Tal cual nosotros decíamos al principio del programa que vamos a tener la interesante participación de nuestra gente del cementerio Fuentes de Luz Memorial Park, que está aquí en San Francisco de Macorí, salida a Santo Domingo. Y describíamos nosotros al principio que vamos a tener contacto con la licenciada Arlenis Nicacio, quien es gerente administrativa y legal de Fuentes de Luz Memorial Park, así como también nuestra amiga, la licenciada Cintia Calcaño, quien es coordinadora administrativa de la referida empresa que funciona aquí en San Francisco de Macorí, que es cementerio Fuentes de Luz Memorial Park. Así que le damos la bienvenida a nuestras invitadas en el día de hoy, Cintia Calcaño y Arlenis Nicacio. Saludos, bienvenida a este contacto diario, mi amiga Cintia. Gracias, buenos días a todos. Realmente es un placer para mí estar en este momento compartiendo con ustedes esta intervención, realmente con la intención de aclarar cualquier inquietud de la población, ya que andan informaciones referente a este tema, que automáticamente nos hacen mención, debemos de dar la cara para que la comunidad sepa que estamos al tanto de lo que se dice y se hace al respecto de lo que es nuestra institución. Realmente hubo un malentendido, señor Víctor, con la información que se estuvo suministrando. No sé si usted tenga alguna pregunta o quiere que directamente yo explique la problemática. Sí, fuera interesante, Cintia, en su condición de gerente, gerente, coordinadora administrativa del cementerio privado Fuentes de Luz Memorial Park, que nos describiera, a grosso modo, cuál fue la situación que se suscitó aquí en la zona donde está ubicado el cementerio con los comunitarios de esta zona y la situación, para que nos describa en principio qué fue lo que realmente sucedió. De acuerdo. Realmente, como le decía al inicio, fue un malentendido. Sabe que cuando la información no tiene la fluidez y la comunicación no se da de la manera correcta, realmente el mensaje no llega tampoco correctamente. Entonces, en esta circunstancia, lo que hubo decir, como que se precipitó la comunidad a pensar y a entender que nosotros éramos los culpables o lo que estábamos generando, que el agua no le llegara a esas comunidades de la manera correcta. Ahora bien, nosotros como empresa no sabíamos el meollo de la situación hasta que la comunidad se acerca a nosotros ya de una manera más, en decir, correcta, donde tuvimos un diálogo de manera telefónica con las partes involucradas y llegamos a una conciliación de hablar al siguiente día. Pero la comunidad se presentó allá, que de ahí es que sale la información, a querer como suspender nuestros servicios. Ellos alegan que el agua no le estaba llegando por nosotros, donde, como les reitero, no teníamos ese conocimiento. Entonces, automáticamente nos sorprendió mucho porque nosotros tenemos cinco años prácticamente operando y es en el momento donde menos nosotros como empresa estamos utilizando el servicio porque nuestra jornada habitual ha sido reducida y no obstante sabemos que estamos atravesando por un proceso donde todo está diferente. Entonces, nuestro uso de este servicio no ha sido de manera habitual y porque ahora, cuando menos lo utilizamos, es que se presenta esta anomalía. Pero de igual modo, como empresa y con el único objetivo de estar presente con la comunidad y de mano, hicimos un diálogo. De ese diálogo llegamos a una solución entre las partes y de ese diálogo le puede hablar más adelante ya lo que es la licenciada Nicasio. Ok, Arleni, usted ya como administradora legal de Fuentes de Luz Memorial Park, ¿en qué consistió este encuentro, este arreglo, o este acuerdo más bien, que llegó al cementerio con los comunitarios de esta zona donde se encuentra el parque cementerio? Antes que nada, darles las gracias por la oportunidad brindada para esclarecer esta situación y no sumarse quizás a la difusión de una información desvirtuada. Para nosotros es un honor contar con la presencia de todos ustedes, los amigos televidentes, para escuchar sobre esta situación, la cual para la empresa fue un poco sorprendente porque nosotros con la comunidad siempre trabajamos de la mano, hemos sido una fuente de empleo para la comunidad de los aguayos y así en el diálogo que sostuvimos el día de ayer, ellos lo reconocieron, que realmente fuimos a aportar a esa comunidad beneficio desde el primer día que se concibió la idea del proyecto. Ayer sostuvimos un diálogo con el presidente de la Junta de Vecinos, así también con algunos integrantes de la comunidad, donde acordamos que para que sea una solución ganar-ganar por la situación que hoy presenta el servicio del agua en San Francisco de Macorís y debido a la pandemia que estamos enfrentando, que no se cuentan con los recursos en estos momentos, para solucionar esa situación vamos a utilizar el agua en las noches para todo lo que es el tema del mantenimiento y en el día vamos a cerrar la llave de paso porque entendemos que el cementerio está primero que la comunidad en el orden de llegada, entonces el agua al momento de que quizás tengamos la llave de paso abierta, pues baja la presión y no todas las personas que viven en la comunidad pues pueden disponer del servicio. Realmente fue un diálogo ameno, no hubo ningún tipo de situación, se entendió en ambas partes y como empresa tenemos un valor que nos caracteriza que es la solidaridad y por qué mejor en este momento aplicarla a pesar de que realmente la empresa no está atropellando ningún derecho de ningún ciudadano. Pero sí, si tenía cinco años funcionando, la falta de agua, bueno, hay momentos que el año del agua es menos y la fluidez es menos, o sea, sabemos que todo es por gravedad, que no hay ningún impulso ahí para llevar el agua a la tubería en esa comunidad y el nivel de agua, vamos a poner en estas áreas, como verano siempre disminuye, pero qué raro que en cinco años no se habían percatado de esta situación. Es cierto que en este momento no hay la condición necesaria para poner una bomba, algo que haya más empuje de agua hacia allá, pero es bien, bien, bien cuesta arriba. Deberían de buscar un técnico real que sepa de eso para que busque la causa y el problema, porque yo no creo que ese sea el problema real en esta situación. Mira, Sergio... Con su permiso, ya nos explicaron que realmente desde hace más de cinco años han presentado situaciones con el agua. Lo que pasa es que el Instituto del Estado que debe de trabajar la parte de las tuberías y los conductos no ha hecho la inversión todavía para poder ayudarlos a la comunidad. En ese sentido, nosotros fuimos claros de que si necesitan alguna intervención, algún apoyo de parte de la empresa para canalizar esa situación y poder resolver el problema ya definitivo del agua, porque esto es una solución temporal, cabe resaltar. O sea, simplemente lo hemos hecho para llegar a una negociación, ganar, ganar, porque si yo ya tengo agua y me está llegando el agua, yo no gano nada con dejar la llave del paso para que a los demás no le llegue. Decidimos realmente llegar a ese acuerdo para que ellos puedan beneficiarse también, poco que mucho, del agua. Pero sí cabe expresar y dejar sobre la menta que es un tema de los conductos, de las tuberías. Entonces, se necesita una tubería de seis, me estuve explicando, el presidente de la comunidad, la cual todavía desde hace más de cinco años no logran, solamente lograron conectar una de dos. Y en ese momento, inclusive, no para resaltar lo que hemos hecho, pero nuestros equipos pesados colaboraron para el soterramiento de esos canales, de esos conductos. Entonces, vamos a esperar que después ya de que se regularice la pandemia, que tomar diálogos no con la comunidad, sino con la institución gubernamental, que es competente para estos fines, para llevarle una solución a la comunidad de los aguayos, para Colón y demás, realmente. Lo más importante, Arleni y Cintia, de esta situación, es que cuando hay buena comunicación, pues las cosas se resuelven. Ahora bien, como es costumbre en nuestro país, y yo voy a decir específicamente aquí en San Francisco de Marcolis, las cosas negativas son, es más fácil que fluyan, que corran. Yo creo que por eso se resalta. Ahora bien, lo que yo entiendo y debemos resaltar, y es bueno que ustedes lo compartan, tanto Cintia como Arleni, este acuerdo a que llegó el cementerio privado, Fuentes de Luz Memorial Park, con algunas empresas de aquí de San Francisco de Marcolis, y es la disposición de sus carros fúnebres, que estaba creando una situación difícil aquí en San Francisco de Marcolis, con respecto a las personas, a los cadáveres, que había que trasladar desde su casa, o desde el lugar donde fallecían, para trasladarlo al cementerio. Más sin embargo, este acuerdo tan simultáneo, ¿verdad?, entre Fuentes de Luz y algunas empresas como el Grupo RISER, por ejemplo, eso sí tenemos que resaltar, yo creo que es loable decirlo. Y es bueno que ustedes también resalten a ese acuerdo y esa acción que es recibida como en el plástico aquí en San Francisco de Marcolis, por parte de ustedes. Así es, realmente como le dije al inicio, nuestra empresa se caracteriza por el valor de la solidaridad, y por qué más en estos momentos, cuando nuestro servicio puede ayudar a una población, y puede ayudar a una familia que se encuentra destrozada por la pérdida de un ser querido. La pérdida de un ser querido es irreparable, y más cuando tú no puedes despedirlo por la condición del COVID-19. Es por ello que, frente a la necesidad que se ha visto, no solamente San Francisco de Marcolis, sino también Santiago, que es donde radicamos, y otras provincias del país, hemos puesto un granito de arena en iniciativa con otras empresas, como bien usted lo ha dicho, el grupo GICET, y también el Estado Dominicano, para no cometer los errores que otros países hoy en día viven. Lamentablemente, los estados se preocupan por lo que es la salud del que está vivo, pero ¿qué pasa cuando tú falleces? O sea, ¿cuál va a ser el destino final, el tratamiento que se le va a dar a ese cadáver que está contaminado del COVID-19? En vista de eso, frente a la situación actual, a la problemática que existía, hemos puesto a la disposición nuestras ambulancias, nuestros carros fúnebres, y gracias a Dios, en vez de un caos, ya hemos llevado una paz a las familias, porque recibimos llamadas constantes a nuestra encargada de servicios para coordinar los traslados, y con una simple llamada, nos encargamos absolutamente de todo, desde el cofre, es decir, el ataúd, hasta el destino final de ese ser querido. Lamentando, sí, a la población franco-macorizana y a todos los dominicanos que contactan este canal de televisión, que no se le pueda dar una despedida digna a ese ser querido que ha fallecido del COVID-19. Sin embargo, nuestra empresa ya cuenta con lo que son los funerales espirituales que estarán disponibles desde el día de hoy. Es una novedad que estoy transmitiendo a través de ustedes. A nuestra página de Internet pueden solicitar la transmisión en vivo a través de una plataforma privada, donde el link solamente lo tendrá la familia que ha solicitado el funeral virtual. Entonces, estamos tratando de ir reivindicándonos para poder llevarles soluciones frente a estas situaciones que son un poco controlables, no son controlables. Y de verdad que para nosotros es un orgullo contar con todos ustedes y ustedes con nosotros para resolver esta situación. Cintia, Arlenis, de verdad que gracias por compartir con nosotros esta participación que de verdad que nos alegra mucho porque estas son de las cosas que realmente debemos resaltar, las cosas positivas que son las que nos ayudan a crecer. Cintia, Arlenis, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes.